Manejando y corriendo por la carretera Yo me fui para el campo a vacacionar con el fin de alejarme De tanto alboroto del ambiente bullicioso de la ciudad Y tiene el campo algunas cosas maravillosas Por las mañanas trinan sus cantos los pajaritos Pero todo eso tan bello termina cuando viene lo bueno El mujer de la vaca no deja dormir El chunzún del mosquito es para morir La gallina comienza con su cacariat Los pollos molestan con su pío pío Y se arma tanto lío que aún no se tiene que levantar Con el pío pío pío, con el pío de los pollitos Y el chunzún de los mosquitos no se puede descansar Ya tú verás que ya tú va a ver cantar Con el pío pío pío, con el pío de los pollitos Y el chunzún de los mosquitos no se puede descansar Y el chunzún de los pollitos no se puede descansar Y el chunzún de los pollitos no se puede descansar Baila, 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 baila Lo mismo en el campo que en la capital Con el pío pío pío, con el pío de los pollitos Y el chunzún de los mosquitos no se puede descansar Maicito para los pollitos Con el lirador y parirán, parirán, parirán